Hola, bienvenidos sean todos una vez más al canal de Conciencia Universal. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante, bastante interesante del que nos vienen preguntando mucho en la página de Instagram y es que hoy vamos a hablar sobre tres técnicas o tres formas de comenzar a desbloquear en tu vida la ley de atracción para que comiencen a llegar a ti las cosas que deseas. Sin muchos tecnicismos debemos comprender que el mundo funciona a través de una realidad electromagnética. Incluso esa realidad forma parte de nosotros, no la vemos, pero está ahí. Para simplificarlo un poco podríamos decir que también nuestros pensamientos forman parte de ese espectro electromagnético. Siendo así, simplificándolo aún más, la ley de atracción podría ser un proceso creativo. La forma de crear tu realidad a través de tus pensamientos, a través de tu mente y la forma en como los valores en los que vivas tu vida van relacionados con lo que estás pensando. El primer paso para comenzar a desbloquear y comenzar a traer a nuestra vida las cosas que deseamos es pedir ese mensaje sin mensajes confusos, sin dudas. Que esta acción de solicitar sea solicitada desde la rotundidad, pero desde la humildad. Desde la gratitud, pero desde el merecimiento. No te preocupes por los como o los caminos por los que te lleve el universo. Una vez que hagas el pedido va a estar ahí. Después, si los caminos que se van formando no te gustan y te vas desviando por necedad, es otra cosa. Pero, si no te preocupas y aceptas el camino y no te preocupas por los cómos, comienzas a crear en ti ese proceso creativo. Comienzas a seguir dentro de ti ese proceso creativo. Si además este proceso creativo va complementado con esa firmeza interior, puedes afirmar cosas del estilo de No quiero volver a tener necesidades económicas en mi vida. Ese tipo de mensajes claros llegan al universo, resuenan y, si los mantienes dentro de ti, comienzan a crear ese proceso creativo. El segundo paso para comenzar a desbloquear y atraer la ley de atracción y las cosas que deseamos a nuestra vida es tener realmente fe en lo que estamos pidiendo. Es realmente tener confianza en lo que estamos solicitando. Sentir que ya esto fue entregado, que ya esto está en nuestra vida, solo falta que lleguemos a esa línea de tiempo en lo que se nos es entregado, pero ya está ahí, es nuestro. La programación neurolingüística lo conoce como el simulador mental. Ahora, ¿por qué se llama el simulador mental? Resulta que la máquina más grande que tenemos de generar emociones está aquí. Y esta máquina de aquí no distingue entre la realidad o la mentira. Si tú imaginas un escenario y te imaginas un olor y te imaginas una realidad y te imaginas un ambiente distinto y te imaginas unas nuevas posibilidades para ti y te imaginas un mejor futuro y te vas imaginando todas estas cosas, la mente comienza a crear dentro de ti estos caminos que te empiezan a llevar. Es una forma inconsciente en la que programas tu inconsciente. Porque nuestro inconsciente fue programado sin que quisiéramos. Fue programado desde nuestra inconsciencia. Pero ahora que adquirimos conciencia podemos comenzar a ir a esos orígenes y comenzar a programarlo nosotros mismos. Y el tercer paso para comenzar a desbloquear la ley de atracción y comenzar a atraerla a tu vida es el recibir. Pero no el recibir después que llegue a ti eso que deseas, sino el agradecer antes de recibir. Saber que está ahí para ti, saber que ya llegó. Agradecer, sentirte agradecido. Esa energía o esa frecuencia que se va a generar en torno a ti va a hacer que lleguen a tu vida cosas que sigan estimulando esa energía alrededor tuyo, creando un aura distinto. Ahora me puedes decir, es muy difícil hacer eso, suena muy complicado. Ahí iríamos al segundo punto, la confianza. Se trata de realmente confiar. Es una programación. Te llevó años darte cuenta que hubo una programación inconsciente. Te puede llevar semanas, meses y también te puede llevar años restablecer el orden, por decirlo de alguna manera. Pero nunca es tarde y siempre es bueno comenzar. Puedes comenzar a implementar estos tres pasos en tu vida. En todo caso, no tienes nada que perder y tal vez mucho que ganar. Hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero que les guste, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden darle like al video. Suscríbanse al canal para más contenido igual. Escríbanse sobre qué contenido les gustaría ver en la página. Y nada, nos vemos el próximo día. Bendiciones para todos.